Hola, buen día. Este es el informe del viernes 24 de abril. Ingresaron dos nuevos pacientes para estudio por COVID-19, estando ya todos sus contactos cumpliendo aislamiento sin síntomas. También la persona que regresó del exterior se encuentra completando los 14 días de cuarentena sin síntomas a la fecha. En el día de ayer, parte del equipo del Comité de Crisis volvió a visitar las instalaciones de Granja Tres Arroyos, en donde se nos presentaron los distintos protocolos desarrollados para las diferentes contingencias que puedan ocurrir. Se estuvo charlando y trabajando sobre el tema. Agradecemos desde el Comité de Crisis, tanto a las autoridades como al personal, por el compromiso y las ganas de seguir trabajando conjunta para garantizar a todos los trabajadores y a la comunidad de Capitán Sarmiento en general, que se están tomando todas las medidas preventivas necesarias. Por otro lado, también en el día de ayer, hicimos una reunión con todo el personal del Hospital San Carlos, que junto a todos los simulacros que ya veníamos realizando y los que se van a seguir haciendo, es parte de la capacitación del personal. Queremos resaltar que todo el personal de salud, profesional y no profesional, tanto del Hospital San Carlos como de los centros de atención primaria, estamos trabajando todos los días a nuestro máximo esfuerzo, por eso te pedimos que vos que podés, quédate en casa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.